Veamos mientras los mejores arranques goleadores con el Feyenoord y creo que Santiago Jiménez en ocho partidos tiene la oportunidad de reventar el récord de anotaciones en una temporada que es de 42, él tendría que llegar a 43, mencionó recientemente Tocayo que lo puede conseguir, que siente que el ritmo futbolístico le alcanza, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo, sí, porque aparte su equipo propone, es muy ofensivo, ojalá lo respeten las lesiones, porque si algo puede frenar la carrera en este momento de Santiago Jiménez es alguna lesión que esperemos no llegue, está bien acompañado en la delantera del Feyenoord y creo que va a romper el récord, ojalá 42 goles, son muchos Son muchos, pero va a Lleva ya 12 en ocho partidos, Sir John, tampoco va mal, el ritmo es para que alcance esa cifra Vamos a ver, vamos a ver, ojalá, ojalá, la verdad que me llama la atención que sigue haciendo muchos goles en pocos minutos, ¿no? Y eso, por eso no fue al mundial, creo, ¿no? Séptimo partido consecutivo en el Giannosa A ver, cuesta 25 millones de euros según la página especializada en traspasos Transfer Market No, ya cuesta más En este momento es lo que presenta Transfer Market Yo te pregunto a ti, Fabs, ¿este futbolista sería una ganga para el Real Madrid? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Sí Sí, ¿por qué? Pues porque la verdad es que Santi tiene muchísimo que ofrecer, es un jugador joven de muy buenas características, séptimo partido consecutivo en el que anota, creo que le vendría muy bien vestirse de blanco, aunque considero que debería terminar todo este ciclo con el Feyenoord y salir hasta el mercado de verano una vez que concluya la Copa América, que va a ser una vitrina completamente de lujo Y hablando en el tema de selección, Santi Jiménez en la pasada fecha FIFA venía medio tocado, estaba un poco tocado, quizá por eso no rindió completamente con la selección, pero ahora está hecho un avión Sí, es que para mí se me hace una cantidad muy baja para lo que puede pagar el Real Madrid Redondéalo en 30 millones si quieres, 30 millones de euros Sí, es una ganga la verdad Es un regalo No, para esos niveles Claro No, para esos niveles Lo de Yamal, Yamal, el chachito este del Barcelona, tiene una cláusula de mil millones Sí, de un millón le pusieron a Chavo de 16 años O sea, a ver, el Madrid necesita un jugador bueno, bonito y no tan caro, por no decir barato Y en este caso, Santiago Jiménez le lo cumple porque si te cuesta 300 millones en Mbappé Que es un jugador que dice que sí, y luego te dice que no, y luego que sí, luego que no Llévatelo al Madrid, tiene todo para triunfar allá, ¿no? No, pero Mbappé ya demostró, yo creo que Mbappé ya demostró más, ¿no? ¿Por qué no al Madrid? No, Liga Premier, una Liga buena Bueno, no, tú porque lo quieres en tu arsenal, es un tema personal No, la española es una liga mala, John ¿Eh? La española es una liga mala para ti O sea, es una liga para mí, ahí, la verdad que para mí es un poco aburrida, la verdad Desde que se fueron Messi, se fue Ronaldo, la verdad que yo, o sea Pura Saudi Pro League, Fox Deportes, para que no se lo pierdan Qué barbaridad, es la de ocho, ¿eh? Es la liga aburrida, la española Pero bastante, bastante aburrida, bastante aburrida No, o sea, yo no comparo nada con la liga La liga italiana en todo caso No, no, yo no comparo nada con la liga premier, Jorgito, la verdad No, no, bueno, podrá ser mejor y te podrá gustar más Pero decir que es aburrida La liga española me parece de una osadía y de una valentía brutal Eres un gladiador, John Pero yo creo que se adapta mejor el futbolista mexicano En este caso Santi en la liga española, ¿no? Que la premier league, la premier league es muy difícil ¿Quién va en cuarto lugar en la liga española, Jorge Borrieta? Ahora te digo No, no, no Pues no, que la sigues No tengo el dato así No, no sé Ahora te digo Ahorita en el próximo Se ve que estás al tanto de la liga española, Jorge ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? En la liga No, yo no sé, yo no sé Nadie viene de la liga española Ahora resulta que nadie viene de la liga española ¿Quién va a dejar a Arsenal? Manchester City, Liverpool Y ahí vienen bajando Brighton Roberto de Zebre Abajo Luton Town Hasta el Newcastle anda bien ahora Hombre A ver, pongamos en orden las cosas Aquí lo importante es Santiago Jiménez Exacto Claro Independientemente si nos gusta la liga española o la turca Me parece que en este caso En este caso Hay que decir Sin menosprecer a nadie No, yo sería incapaz, no me atrevería Hay que decir Que Santiago Jiménez tiene nivel para otra liga La Eredivici en este momento No es la mejor de Europa Tiene que estar entre las 10 mejores, te gusta 7 mejores tal vez Pero está mejor la italiana La inglesa La española La alemana Sin duda En este momento Yo sí creo que tiene potencial para llegar a España Y sí creo Que podría llegar al Real Madrid Porque así le pasó a Hugo Sánchez cuando estaba en el Atlético Así le pasó a Hugo Sánchez cuando estaba en el Man United Está bien Llegó tarde el bye bye Pero va a tener mucho más vitrina en la Liga Premier A eso me refiero Que en la Liga Española Bueno Al menos que se vaya al Real Madrid No que se vaya al Barcelona Bueno Pero como vitrina va a tener mucho más en la Liga Premier Se rumoró y no pasa de lo mismo De un rumor De mera especulación que podría ir al Real Madrid Y entonces Pues tomando como cierta esta información No podría recalar en un mejor equipo que en el Real Madrid Estamos de acuerdo Idioma, todo Sí, porque si lo vas a llevar al Girona Es el segundo lugar O al segundo lugar Al mayor O a la Real Sociedad O sea Que vaya a todos Menos al último Que es el Almería Ese sí es el último Eso sí me consta No tuve ni que ver el internet Igual se lo quiere llevar Paunovic Yo creo que lo más importante Es que siga así Santi Jiménez Que siga metiendo goles Que siga demostrando Y solito va a llegar la oferta O sea Ni siquiera hay que estarla buscando Hoy se llama Revienta Final Pausa No mon obstáculo va a tener de una Georgie De una flexible Amén Ya acknowledge Que siga coaches Y Que siga No Yo Vol V Tod A